Hay un video, hay un video ahorita en las redes sociales que está muy popular, esto es algo que pasó antier, donde un abogado que se encarga de leyes de corporaciones estaba en un restaurante gritándole a la gente latina por estar hablando español. Y él estaba haciendo amenazas, diciendo voy a llamar a Migración, voy a llamar a ICE para que ellos lleguen y arresten a todos aquí. Sí, hablamos sobre ello. Y es una cosa horrible, pero le voy a decir que a la misma vez él dice que habla español en su oficina, hablamos inglés y español, eso es una cosa cómica. Pero la otra cosa que yo mencioné de esto, Marcos, yo no sé si agarraste el chiste, pero esto es algo que pasó en Nueva York, no pasó en California. La gente que vive en Nueva York, no todo, pero la gran mayoría de los latinos que viven en Nueva York, ¿de qué país son? Son de diferentes países. Pero un gran porcentaje, vamos a decir, que son de Puerto Rico. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Han sido desde el año 1917. Por eso. Esa es que estupidez, ¿de qué estamos hablando aquí? Claro, es que es así, por eso es que esas historias no las sigo. Es bien estúpido. Es como la parte del mar. Es como, ¿qué es esto? Pero obviamente todo el mundo está hablando de esto en las noticias, de este abogado que está diciendo cosas. Exceptas. Exactamente. No lo escuché mucho de aquí, posiblemente porque es una cosa de California, vamos a decir. No, no, Isabel lo mencionó, pero no le hice caso. No le importó el caso mucho, ¿ah? Es guayera. Es que es más. Pues es pura basura, voy a decir. Exactamente. Muchas gracias, Ale. De nada, Marco.